Bueno, venga, ¿eh? Vamos, veinte. Diez. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos, treinta en casa. Izquierda, seis, dejar, para izquierda, dos, larga. Izquierda, seis, dejar, para izquierda, dos, larga. Cincuenta, derecha, siete, en ras. Derecha, siete, en ras. Cien. Frenar en hito, derecha, uno, vuelve. Frenar en hito, derecha, uno, vuelve. Buenísima, sabré nada. Cincuenta, en árbol, izquierda, siete, larga. Y en veinte, frenamos, izquierda, tres. Izquierda, siete, larga. Y en veinte, frenamos, izquierda, tres. Treinta. Derecha, uno, vuelve. Derecha, uno, vuelve. Diez, izquierda, cuatro, larga. Se abre. En veinte, ras por derecha. Y en diez, izquierda, dos. Izquierda, dos. Diez, izquierda, cinco. Cae en derecha, cuatro. Cincuenta, vistos. En señal, derecha, uno, vuelve. Derecha, uno, vuelve. Treinta. Ras por derecha. Y diez, en árbol. Izquierda, cinco, dejar. Para izquierda, cuatro, quedar. Izquierda, cuatro, quedar. Seguido de derecha, uno. Derecha, uno. Veinte. Izquierda, seis. Treinta. En poste. Izquierda, seis. Dejar en árbol. Izquierda, cinco. Dejar para frenar. Izquierda, dos. Frenar. Izquierda, dos. Me va. Cuarenta. Tarde, derecha, uno. Tarde, derecha, uno. Seguida de izquierda, cuatro. Y en guardarraíl. Izquierda, siete. Se cierra, cinco. Izquierda, siete. Se cierra, cinco. Y en diez, derecha, uno. Vuelve. Derecha, uno. Vuelve. Veinte. En señal. Izquierda, siete. Quedar. Tocar derecha. Y situar por izquierda. Para derecha, cuatro. Situar por izquierda. Para derecha, cuatro. Treinta. Derecha, seis. Frenar mucho. Izquierda, uno. Vuelve. Eso ya que va rápido. Venga, vamos. Está de puta madre. Treinta. En póster. Izquierda, seis. Muy, muy larga. Quedar. Para derecha, tres. Ahí la tienes ahí abajo. Vamos. Caen izquierda, seis. Que caen derecha, uno. Que caen izquierda, uno. Que caen derecha, uno. Diez. Izquierda, tres. Caen derecha, dos. Treinta. Izquierda, seis. Dejar. Y frenar en guardarraíl. Izquierda, tres. Caen derecha, dos. Cincuenta. En setos. Izquierda, siete. En diez. Derecha, siete. Y cincuenta. En señal izquierda, siete. Y en veinte. Frenar mucho. En seto izquierda, cuatro. Seguido de derecha, tres. En veinte. En orrio. Izquierda, dos. Quedar. Para derecha, dos. En diez. Otra derecha, dos. Vuelve. Derecha, dos. Vuelve. Seguida de izquierda, dos. Vuelve. Veinte. Ras por izquierda. Tocar derecha. Y frenar izquierda, dos. Soltar y volver. Perfecto. Veinte. Izquierda, cinco. En diez. Derecha, seis. Y frenar mucho. Izquierda, tres. Cae en derecha, uno. Vuelve. Muy bueno, tío. Venga, para adentro. Diez. Derecha, tres. Aguantar. Cae en izquierda, tres. Treinta. En hito. Izquierda, cuatro. Cae en derecha, cuatro. Se abre. Cae en izquierda, tres. Seguido de derecha, tres. Seis, media. Veinte. Izquierda, cuatro. Quedar. Cae en derecha, cuatro. Diez. Izquierda, cuatro. Izquierda, cuatro. Seguido de derecha, cuatro. Seguido de izquierda, tres. Larga. Se abre hasta guardarraíl. Y en veinte. Derecha, cuatro. Quedar. Cae en izquierda, cuatro. Seguido de derecha, cuatro. Y tocar izquierda para derecha, cuatro. Sucia. En casa derecha, seis. Seguida de izquierda, cinco. Larga. Aguanta. Bota mucho. Diez. Izquierda, seis. Seguido de derecha, cinco. Seguido de izquierda, cinco. Seguido de frenar derecha, tres. En veinte. Derecha, seis. Quedar y frenar izquierda, tres. En cartel blanco. Izquierda, tres. En cartel blanco. Seguido de derecha, cinco. Seguido de izquierda, tres. Seguido de derecha, cinco. Tocar. Seguido de izquierda, cinco. Cae en derecha, cuatro. Cae en derecha, cuatro. Cien vistos hasta casa. Muy bueno. Estamos perfectos, tío. Derecha, siete. Cuarenta. Ahí está. Stop. Cruce semi-recto. Perfecto. Venga, para adentro ya, veinte. Rasante por derecha. En diez izquierda, seis. Quedar. Cae en derecha, seis. Border mucho. Muy bueno. Cincuenta. Tocar derecha. Y frenar izquierda, cuatro. Quedar. Seguido de derecha, tres. En veinte izquierda, dos. Redonda. Izquierda, dos. Redonda. Seguido de derecha, tres. Quedar. Para izquierda, cuatro. Quedar. Cae en derecha, cuatro. Y en diez izquierda, dos. Quedar. Es más rápido que apuntamos aquí. Ahí está. Esta es más rápida que apuntamos. Para derecha, tres. Cincuenta en señal. Derecha, seis. Quedar. Y frenar izquierda, tres. Cae en derecha, tres. Seguido de izquierda, cuatro. Veinte. Derecha, seis. Doble. Quedar. Derecha, seis. Doble. Quedar. Y en diez izquierda, cuatro. Izquierda, cuatro. En diez derecha, tres. Veinte, en señal derecha, cuatro. Quedar. Ahí adelante. En señal derecha, cuatro. Quedar. Para frenar izquierda, tres. Para frenar izquierda, tres. Y rasante por izquierda. Tocar derecha. Tocar izquierda. En diez izquierda, cinco. Izquierda, cinco. Cincuenta en señal izquierda, seis. Y rasante por izquierda. Para frenar mucho derecha. Aún no vuelve. Acabamos, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Estás que te sales, cabrón. Venga. Veinte en señal. Derecha, cuatro. Cincuenta. En farola derecha, tres. Farola derecha, tres. Veinte. Ceñir derecha para izquierda, tres. Dejar. Seguido de izquierda, tres. Larga. Venga, acabamos muy bien, tío. Ahí tienes de izquierda, tres. Larga. Diez derecha, seis. Cincuenta en señal. Derecha, cinco. Dejar. Derecha, cinco. Dejar. Y en guardarraíl. Derecha, tres. Cincuenta en señal. Izquierda, tres. Quedar. Izquierda, tres. Quedar. Seguido de derecha, tres. Treinta. En árbol derecha, en árbol derecha, dos. Quedar. Seguido de izquierda, tres. Quedar. Seguido de derecha, tres. Seguido de izquierda, cuatro. Larga. Se cierra, tres. En fin. Se cierra, tres. En fin. Y en espejo, derecha, dos. Se abre. Treinta. Izquierda, seis. Y en cincuenta. Rasante por izquierda. Derecha, siete. Y en diez frenamos. Derecha, cuatro. Derecha, siete. Y en diez frenamos. Derecha, cuatro. En diez izquierda, tres. Quedar. Seguido de derecha, tres. Cincuenta. Izquierda, seis. En ras. Seguido de derecha, seis. Tocar izquierda y frenar derecha, cuatro. Frenar derecha, cuatro. Seguido de izquierda, cinco. En ras. Seguido de derecha, cuatro. Dejar. Para derecha, cuatro. Seguido de izquierda, tres. Ciento cincuenta. Meta. Tramazo, cabrón. Tramazo. 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 Muy bien, tío. ¡Guau! Vengo con los pelos como escarpias. Muy bueno, tío. ¡Joder! Cómo me voló. El horquilla acabados, ¿eh? Cagón, Dios. Porque fuiste muy bien ahora, oh.